Hola a todos, bienvenidos un día más a mi cocina. Hoy vamos a preparar un delicioso pan de Viena. Ya veréis que fácil es de preparar y que rico queda. Y lo vamos a hacer con nuestra panificadora Silvia y Kress del Lidl. Vamos a empezar. Los ingredientes que vamos a utilizar son 600 gramos de harina de trigo de todo uso, 300 mililitros de agua tibia, 20 gramos de levadura fresca, 30 gramos de azúcar que equivalen a 2 cazos grandes, 10 gramos de sal que equivalen a 2 cazos y medio pequeños, y 50 gramos de mantequilla deshecha en el microondas. Comenzamos deshaciendo la levadura fresca en el agua tibia. Una vez la tenemos bien deshecha, añadimos a la jugueta los líquidos, el agua tibia con la levadura, y la mantequilla derretida o deshecha. A continuación, añadimos los sólidos, la harina, la azúcar en un ladito, y la sal en el otro ladito. Encendemos la máquina. Para preparar este pan de viena, vamos a utilizar el programa Express, que en esta máquina es el número 7. Con el botón del librito, vamos a seleccionarlo y lo vemos aquí en la pantalla. Este pan va a ser de 1 kg de peso. Con el botón de la báscula, movemos la flechita y lo dejamos en 1 kg. Y el tostado lo vamos a dejar a máximo tueste. Pulsando el botoncito de tostado, dejamos la flechita en el símbolo más oscurito. Una vez lo tenemos, en 1 hora y cuarto, tendremos listo nuestro delicioso pan de viena. Para pintar nuestro pan, vamos a utilizar una yema de huevo a temperatura ambiente, una pizca de sal, y un chorrito de aceite de oliva. Una vez lo tenemos, con la brocha, movemos un poquito, lo integramos bien, y ya tenemos preparado el brillo de nuestro pan. Acaba de finalizar el amasado, ponemos la máquina en pausa, y mirad que masa más bonita nos ha quedado. Ahora vamos a darle forma. Ponemos un poquito de aceite de oliva en la mesa de trabajo, y sacamos nuestra masa. Mirad que masa más esponjosa, y más bonita. Limpiamos con la mano, los enganches de las palas, y le ponemos un chorritín de aceite a cada enganche. A continuación, nos mojamos un poquito las manos, con el aceite que hemos puesto en la tabla, o en la mesa de trabajo, y quitamos las palas. Esta masa es súper manejable, no es nada pegajosa, y si hidratamos un poquito las manos, enseguida, las tenemos fuera. A continuación, sin aplastar mucho la masa, le damos forma rectangular, damos la vuelta, y vamos a hacer un rulito. Una vez lo tenemos, lo ponemos dentro de la panificadora, y con la yema de huevo que hemos preparado, lo pintamos, y una vez lo tenemos, de aquí, a la panificadora. Lo ponemos dentro de la panificadora, y quitamos la pausa. Y en una hora, veréis que pan de viena tan delicioso, nos sale de esta pequeña máquina. Ya está listo nuestro pan de viena. Paramos la panificadora, y mirad, qué bonito nos ha quedado. Sacamos la cubeta, de la panificadora, y con cuidadito de no quemarnos, le damos unas vueltecitas, a los enganches de las palas. Y mirad, qué hermosura de pan, nos ha quedado. Como siempre, lo dejamos enfriar, encima de una rejilla. Ya se ha enfriado un poco nuestro pan, mirad, qué bonito nos ha quedado, y qué alto. Ahora vamos a cortarlo, para que veáis, lo rico y esponjoso, que nos ha quedado. Mirad, qué blandito, y qué maravilla. No dejéis de prepararlo, que unas tostaditas de este, hay que probarlas. Que aproveche. Ya tenemos listo, nuestro delicioso pan de viena. Ya habéis visto, qué tierrecito y esponjoso. Y con él podemos disfrutar, de unas deliciosas tostaditas, con mantequilla y mermelada. No os lo perdáis, que está súper rico. Y nada, estar pendientes, como siempre, de que se crece con Fabi. Hasta luego.